Con la presencia del actor Jairo Camargo en distintas actividades cumplidas durante el pasado fin de semana, concluyó con éxito la realización de este encuentro con el séptimo arte conocido como Yari Mafique. El consagrado artista natural de Barranca Bermeja estuvo como invitado a un conversatorio de teatro en la Casa del Libro, donde habló sobre sus inicios en la dramaturgia en el Colegio Diego Hernández de Gallegos y su posterior paso al Teatro Popular de Bogotá TPB y su consagración tanto en el cine como en la televisión nacional. Fueron unos momentos muy especiales porque el actor prácticamente nos dio a conocer toda su vida, cómo fue sus comienzos en el Diego Hernández en la época de los 70, cómo era la Barranca Bermeja de esa época. También fueron bastantes personas, jóvenes y niños que están entrando en este mundo del teatro y aprovecharon la oportunidad para preguntarle muchas cosas a Jairo. Jairo les comentaba que lo primero de todo actor es la preparación, estar constantemente actualizando, leyendo, informándose de la actualidad, la historia, sobre todo la historia. Uno de los asistentes, Daniel Cañas, contó su experiencia en ese conversatorio. Me pareció muy bien unos eventos como estos, ojalá se repita, ojalá ese festival de Yanivá Físiga por muchos años. Yo sé que Isabel lo va a sacar, todos los años lo saca, es un esfuerzo importante, en muchas horas de trabajo, pero son momentos únicos y espectáculos hermosos. La versión concluyó la noche dominical con una actividad denominada la noche blanca, en la que Jairo Camargo fue homenajeado por los organizadores del evento y por la ciudad de Barranca Bermeja. La versión concluyó la noche blanca.